pues qué tan sabanduches gamer estamos en las eliminaciones de fortnite de warzone ya evolucionamos a warzone y aquí algunas muertes que les traemos, obviamente con las voces de la partida buena buena grande grande hola hola así igual con las churradas del caleo aquí aprendiendo un poquito con el franco tratando de darle un poquito al franco a ver cómo nos va muertos ya ganamos bien muchachos, vamos a hacerlo aquí tengo uno, aquí tengo uno no quiero hablar mucho porque están las voces del juego y me quiero interrumpir como ahorita por ahí le quité la muerte al Carly, al Spock to Diamond, al Foyermaster aquí vean cómo me mezclen de todos ellos y los matamos así oh f*** gente, donde te marqué es azul oh no hay otro, hay otro, hay otro no no por hora de ganar de tu libertad, soldado el muere de K lo que es tu No, ya hay que pelearme, ya hay que irnos, ya hay que irnos Vámonos, vámonos, vámonos Pues güey, si o si tienen que salir güey Bueno, aquí con el sniper aprendiendo ya a usar el sniper y ahí está Ahí estamos ya matando más con el sniper, poco a poco Ese güey, está casi tombado Para que vean como bajamos a ese y vamos a buscar a otro Ahí van, ahí están, ahí están Tengo gente aquí hoy güey Vamos a hacer el paro Amigo muy Bueno, aquí este, mano a mano Que lo dejé atontado, no sé cómo Tengo bala Y aunque se quejó Pues la gana Un balón Ahí matando a ese tipo de allá ¿De dónde? Están en nuestra caca Voy a comer Ahí estamos matando a otro más Y ahora vamos con la ballesta Que soy malísimo Pero Si me va a matar Nos morimos los dos Pero es que Dice recargar mi arma Vamos, vamos, vamos Dice recargar mi arma Y me montaron Y ahora vamonos a los golpes Y andale, también en los golpes creo que soy bueno Ah, me tocó Me tocó chingadaso Y aquí me echaba un montón Pero no lo dejé con vida aquel Y entonces Aunque se enojó Creo que valió la pena Aquí se puso intensa Aquí han bajado este Lo maté Pero faltaba aquí Y tenemos que echarle Chándwich entre El de arriba Lo bajé muy bien Y se mató Ahí, ahí 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 brincó Pero Pero con un disparo de suerte Lo matamos Y fíjense Estas partidas que te gustan Terminé de momento Y mi mala suerte De quedarme sin balas Ahí, ahí, ahí Es de mi chicha 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 Un chiste Era acabar con ellos Así es Ya No No De mi chicha De mi chicha No Estoy cayendo por la caja Desarmó la campa Alguien de aquí! Alguien de aquí! Rápido! 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 Uy! Si llegué! A seca! A seca! A seca! Arriba! Es que si haces esto chicos, por eso no quiero hablar mucho! Oigan! Aquí también está! Yo no sabía que estaba aquí! Ya paro! Vamos! Ya vamos! Ya vamos! Así es esto! Ya había bajado pero terminó demoliéndose de la caída! Escapeando de allá de la zona que venía encima de nosotros y nos estaban apuntando de frente y tómala! Luego dicen que no! Pero ahí está! Luego dicen que no y vean esa puntería a la cabeza! Ahí está abajo! Y se me escapó! Pero no me preocupaba eso! No! Me sentó el de ahí enfrente! Tenía que salir el paro de mi buenmoy! Bueno! Atrás! 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 Y aquí se los pongo dos veces! Bueno! Atrás! No! Pues no! Me echan los dos! Claro que sí! Se ve por el cholo! No! El wey que había caído! Ha batido a uno! Y bueno! Estamos! Practicando el franco! Claramente! Verdad chicos! No se me voy a no más viajar! Tiene entrada! Tiene entrada! Tiene entrada! Cuidándonos a la fuga! Recarga! Recarga! Y vean esta partida! Luego luego! Agarra! 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 Y ahí otra vez! Ya para despedirnos! Pueden suscribirse! Darle like! Activar la campanita de notificaciones! Para ver más partidas! Como esta! Regresamos! Y esta muerte! Que va a ser épica! Atropellado! Bye bye! Nos vemos chavos! Felices Juegos! Bueno amigos! Eso es todo por hoy! Recuerda suscribirte! Darle like! Y activar la campanita de notificaciones! Hasta la próxima!